¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Bueno, nosotros vamos a iniciar con este tema, ya están nuestros invitados y lo que abordaremos el día de hoy es ese acoso que muchas personas sufren en el ámbito laboral. Hay un caso de una jovencita que nos ha escrito también que sufría de acoso por su ex jefe, sin embargo lo denunció y no encontró respuesta. Ya están con nosotros nuestros invitados. Le damos la bienvenida, es un gusto que estén con nosotros el presidente nacional de apelaciones laborales, licenciado Luis Manuel Ocejo, y también nos acompaña al bufete de abogados de la Opoly, licenciado Orlando Palma, a quienes les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros este tema y otras curiosidades, otras consultas que pueden salir de la población respecto a este tema del acoso laboral. Bienvenidos. Qué grato que nos acompañe. ¿A qué se le llama para jurídicamente iniciar con esto acoso laboral? El acoso laboral es una conducta que es ejercida normalmente por una persona que ejerce un cargo superior en una empresa o en un centro de trabajo con un propósito, la que es presionarlo mediante una serie de actos sucesivos para conseguir un fin, que es normalmente la privación del empleo, es decir, la terminación del vínculo laboral, que esta persona decida irse, decida renunciar o decida abstenerse de ciertas condiciones laborales que haya logrado. Entonces es una conducta ejercida por una persona que tiene poder, que tiene control en la relación laboral y que trata de obtener de sí la privación de ciertos beneficios de parte del trabajador. Y se puede dar no solamente hacia varones, hacia mujeres, sino hacia varonas, ahí no distingue a nadie. No hay ninguna distinción en el sexo, eso puede ser sufrido por una... Pero las mujeres son las que más lo sufren, son las que más lo sufren en el ámbito laboral, pero perfectamente puede ser sufrida por varones o personas que no tienen una definición sexual, inclusive por esa misma razón, por la cuestión de sexo, ¿verdad? Puede ser, qué sé yo, a una persona de la diversidad sexual puede ser perfectamente presionada en el centro de trabajo para obtener que se vaya de la empresa. ¿Cómo se da ese acoso? Porque a veces las personas dicen, es que me enamora, es ese tipo de acoso al que estamos hablando, o también el maltrato, que a veces dicen, me trata mal, me dice palabras vulgares, todo con el fin de que yo me vaya, que renuncie. Mire, hay que diferenciar el acoso laboral del acoso sexual, son dos conductas totalmente distintas. Entonces, el acoso sexual es la presión que ejerce el jefe, el gerente, el superior, o cualquier otro compañero de trabajo también del mismo nivel, o quizás puede ser aquí inferior, con un propósito sexual. Ese es el acoso sexual. En el caso del acoso laboral, son conductas de prisión, son conductas que no trascienden al ámbito sexual. O sea, su único propósito es presionar, chantalear, o tener, colocar a la persona en una situación tal que no tenga otra salida más que irse del centro de trabajo. Hostigamiento, por ejemplo. Ese es el hostigamiento, un hostigamiento psicológico, por ejemplo, entonces le da más órdenes de trabajo que a los demás, por ejemplo, le aplica sanciones indebidas, lo coloca en una situación tal de desventaja frente a los demás empleados, un tratamiento discriminatorio generalmente, porque el acoso es un tipo de discriminación. Incluso ponen en evidencia a veces sus problemas familiares, pueden poner en evidencia alguna discapacidad clásica. Claro, claro, valerse de situaciones negativas quizás del propio trabajador, que no tienen nada que ver con el trabajo, para colocarlo en una situación de desventaja, frente al trabajo, frente a los demás empleados, frente a todo el entorno, y con todo el propósito de que al final el trabajador decida renunciar al empleo o a ciertos beneficios. ¿Esto puede trascender a la esfera penal, licenciado Palma? Sí, ineludiblemente. Gracias a su tipo de limitación, Odilí, magistrado, buenos días. Buenos días. Efectivamente, lo que él planteaba es correcto desde el punto de vista laboral. La ley laboral así lo establece e incluso lo reprime cuando esa conducta existe. Si esa conducta traslada o rebasa el margen laboral, efectivamente estamos llegando entonces a la esfera de la penalización de la conducta. Y ya para penalizar la conducta del acoso, pues tenemos leyes concretas en materia penal, ya sea la justicia penal ordinaria o la justicia penal especializada, que se encargan de, en este caso, sancionar a quien está realizando este acoso. Y coincido plenamente con el magistrado en esto que Odilí preguntaba. Efectivamente no es privativo del jefe, puede ser la jefa, puede ser, porque esto puede ser de la jefa para el chofer. Entonces no lo quiere tener, pero se lo pusieron. Entonces empieza a mandarlo a ser mandados ya de ir al mercado, de ir a... Nada que tenga que ver con el contrato que pago. Ya no es el chofer de ella, sino que es el chofer de la casa de ella. Y eso es parte también de una especie de hostigamiento de acoso, de un maltrato, evidente, maltrato laboral que podría llevar a la persona a renunciar. O el otro caso que podría darse, que es el que tú me preguntaste, que efectivamente, y puedo correr en ese mismo ejemplo, la jefa intente del mismo conductor obtener un beneficio de carácter sexual para ella. Y entonces empieza a ejercer su poder, a ejercer su autoridad sobre él, y le dicen, si vos no te vas a hacer lo que yo quiero, entonces te corro. O a veces puede ser que el empleador ya desee prescindir de los servicios de ese trabajador, pero como es bueno, es excelente y rinde, entonces, ¿cómo hago para que justificar ese despido? Se dice porque hay que justificar a los de la empresa o al dueño del negocio. Entonces empieza a haber ese estigamiento y es cuando nosotros decimos popularmente, te renunciaron, no renuncié, te renunciaron. Eso se puede dar también. Sí, sí se puede dar, claro que sí. Puede ser que alguien esté compendido a hacer algo. Conductas interiores. Él decía que son actos consecutivos que van a llevar a que la persona al final termine renunciando. ¿Dónde y cómo esa persona debe denunciar este acoso? Si estás dentro del marco del trabajo, creo que esa es la especialidad del maestro, ¿verdad? Efectivamente, tenés tu sindicato, tenés organizaciones que están ahí, tenés el Ministerio del Trabajo, tenés la oficina de conciliación, ¿verdad? Donde efectivamente vos podés ir a denunciar que hay un intento de despedirte por la vida ilegal, aduciendo ese tipo de cosas. Tenemos una llamada y quizá vamos paso a paso de cómo la persona va a denunciar y qué documentos debe llevar. Hola, buenos días. Hola, sí, buenos días. Adelante, ¿cuál es su consulta? Mi nombre es Javier Concepción López. Quería hacerle una consulta al abogado. Fíjense que yo hace tiempo yo he sufrido un riesgo laboral y yo perdí un miembro de mi cuerpo. Y yo escuché un día que estaban por Canal 10 que todo miembro que pierde un trabajador es indemnizado, o será remodelado, o sea, remunerado. Y resulta que conmigo no hubo nada de eso. ¿Por qué motivo? Porque dicen que soy lisiado de guerra y que ya tengo una pensión. Pero yo escuché al doctor también que dijo que lo que es del lisiado de guerra es muy aparte de lo laboral. Y yo no renuncié pues a lo de los mielín ni nada, ni apelí ni nada. Yo quería saber que qué puedo hacer, porque me han dicho otras personas de que sí, al perder un miembro tiene que haber una indemnización por ese miembro. Gracias. Usted solo antes que corte, ¿es asegurado, es pensionado del INSS? ¿Usted cotizó al INSS? Estoy activo trabajando, estoy activo trabajando, pero yo en un riesgo laboral perdí el miembro de mi cuerpo. Y para el tiempo de la guerra yo perdí también unos miembros de mi cuerpo, pero yo estoy trabajando. Como la ley dice que un descapacitado tiene derecho a trabajar, yo estoy trabajando. Pero después de eso, yo los miembros que perdí en la guerra fue dinamina. Ahora después, ya trabajando en un riesgo laboral, yo perdí otro miembro, pero ya trabajando. Entonces yo fui al INSS y el INSS no me respondió por lo del riesgo laboral, no me indemnizaron ni me dieron nada. ¿Hace cuánto fue ese accidente laboral, caballero? Ya tengo ocho años ya. Muchas gracias. Tal vez le podemos contestar en esa medida si todavía puede él exigir. Sí, pero los riesgos laborales tienen un tratamiento legal, están cubiertos por la ley de seguridad social, él está asegurado, y entonces lo que habría que preguntarse es si agotó la vida administrativa en realidad. Es decir, si él, porque él expresa que acudió al INSS y al INSS le denegaron la solicitud. Entonces, pero la ley de seguridad social establece una serie de recursos que hay que agotar ante las denegatorias. Entonces es un recurso de revisión, un recurso de apelación, y una vez que se agote ese recurso se puede acudir a la sede jurisdiccional, ante el juez del trabajo y a la seguridad social, y presentar la demanda en caso que el INSS deniegue la pensión. ¿Pero no debería ser que porque él recibe, magistrado, una pensión de víctimas de guerra, no va a poder recibir una por riesgo profesional? No hay incompatibilidad, son dos situaciones distintas. Entonces el riesgo tiene un tratamiento distinto, y habría que él revisar también qué es lo que hizo en ese sentido. Lo otro es ver, bueno, me habla de que tiene ocho años de haber sufrido el riesgo y de haber presentado el reclamo y recibido la denegatoria. Entonces habrá que analizar muy bien ese tema, que lo revisen. La verdad es que las prestaciones de seguridad social son imprescriptibles por naturaleza, y entonces quizás puede tener alternativa, tendría que buscar asesoría, buscar que le formulen el reclamo y revisar muy bien si agotó la vía administrativa para luego acudir en la guía jurisdiccional. Tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa comercial, pero ya vamos a regresar con este debate sobre qué hacer cuando una persona se siente acosada laboralmente. Y regresamos. Continuamos con más de Debates y Soluciones. Tenemos mensajes de texto que nos están consultando por acá. Buenos días, tengo un hermano que trabaja de cortador en un taller como Zona Franca, pero no le pagan INSS. Ahí corre mucho riesgo, ya que las cortadoras son muy peligrosas y no le dan ningún equipo de protección. El mensaje no llega de una zona franca. Mi nombre es Walter, yo hace unos días trabajaba en una distribuidora y fui despedida solo por el motivo de haber fallado, por motivos de salud. Y llevé mi justificación, me despidieron, quisiera asesorarme a la hora de mi liquidación. Además, mi jefe era muy vulgar e impulsivo hacia los empleados. Buenos días, fíjese que trabajé en una empresa, nos da aquí el nombre. Cuando mis jefes se van por un mes a los estados, yo quedo de vacaciones y ahora me las están cobrando. Otro mensaje dice, buenos días, en empresa, bueno, dan el nombre de la empresa, recibimos maltrato, sobre todo a las guardas de seguridad. Yo renuncié en la empresa donde trabajaba, dice, como batizadora, bueno, en Enacal, y tuve que renunciar porque me daban maltrato. Mi jefe no me pagaban, me robaban el pago, bueno, parte de la denuncia. Tenemos una llamada y luego continuamos leyendo otros mensajes que nos están haciendo consultas. Aló, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por esperarnos, adelante, escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Quería hacer una consultita, soy una persona que tengo 37 años. y en mi caso es el siguiente, mi hijo me dejó, ¿cómo se le llama? Ahorita se me van las palabras, yo quiero al morir él, yo soy beneficiaria. Y entonces me pasan una pensión, pues, por la muerte de él, porque él me dejó beneficiaria. Pero en mi juventud yo trabajé de manera que llegué a reunir 314 cuotas cotizadas al INSS. Entonces, yo quería saber, he mandado carta a todas las personas encargadas de atender estos problemas en el Seguro Social, han sido cuatro o cinco personas, y entonces me han dicho de que, como yo ya recibo esa pensión que heredé de mi hijo al morir, que no puedo recibir la pensión que me corresponde por el trabajo que hice en mi juventud, que llegué a cotizar hasta 314 cotizaciones. Excelente. ¿Cuántos años tiene usted, señora? 77. 77. 77 años. Bueno, déjenos sus datos completos, por favor. No es el tema que estamos abordando el día de hoy, pero me imagino que acá nuestros especialistas nos pueden orientar y también nosotros vamos a remitir con especialistas que hablan y que también trabajan por la seguridad social. 314 todavía puede ser aplicable a la pensión reducida, pero ¿cuál sería la más idónea, doctor? Sí, mira, hay que... el problema de la pensión reducida proporcional es que tiene un tratamiento un tanto distinto, es el tratamiento... si ella considera que tiene derecho, igual como lo planteé anteriormente, lo que debería de hacer es tratar de ver si agota la vía administrativa y que haya un pronunciamiento de la autoridad del INSS, y una vez que el pronunciamiento de la autoridad del INSS dé y agote todos esos recursos, pueda acudir al juzgado para hacer su planteamiento. Sí, ya casi nos vamos, pero sería muy interesante decirle a esas personas que no teman, que no tengan miedo de denunciar, porque también otro dice, yo no denuncio, sufro de acoso, pero no puedo denunciar porque me voy a quedar sin mi trabajo y lo necesito, mi familia depende de ese ingreso económico. ¿Qué es lo que debe hacer? Si en realidad está una institución, presta a esto, apoyarle, ¿qué documentos debe presentar para interponer esa denuncia? Es importante señalar que el tema del acoso, a partir del 2013, sufrió importantes modificaciones y ahora hay mecanismos legales muy veraces para la reclamación, para la tutela. Y es un juicio especial de tutela de derechos fundamentales, contemplado en el artículo 105 del Código Procesal del Trabajo. Eso implica que se puede ir a plantear el reclamo ante el juez directamente y el juez, en un juicio especial breve, rápido, puede dictar una sentencia. Hay toda una serie de novedades ahí, hay bondades en cuanto a la prueba, el que tiene la carga de prueba es el empleador. Hay toda una serie de situaciones que pueden garantizar una tutela efectiva de ese derecho. En eso me queda una duda, sí, magistrado, porque la gente dice, yo al final de cuentas voy a perder el trabajo. ¿Qué pasa cuando los mandan a reintegrar? La gente dice, mejor que me corran porque no va a poder seguir trabajando ahí. Si el artículo 110 del Código Procesal establece la posibilidad de una indemnización reparadora, entonces, ok, suponete que la relación laboral ya no puede continuar, pero ese empleador, además de todas tus prestaciones, además de todas tus indemnizaciones ordinarias, tendrá que pagar una indemnización reparadora, que la establece el juez. Eso es una novedad. Casi nadie la invoca. Eso no se utiliza, no se domina mucho. Y sería esencial que la clase sindical, la clase trabajadora se empodere y conozca de ese nuevo tipo de proceso y de esa posibilidad de resarcir el daño que un empleador le causa a un trabajador con este tipo de conducta. Excelente. Quiero apoyar un poco lo que dice el magistrado en razón de dos cosas. Que efectivamente el procedimiento es nuevo pero no es difícil, es oral, es súper ágil. En dos, tres audiencias resolves esto. Y como él decía, quien tiene que probar es el empleado. Una sola audiencia. O una sola audiencia y resolves. Y encima de que te mandan por la primera sentencia, te mandan a reparar lo que nosotros llamamos en lo civil, dañas y perfecciones eventuales o futuros. ¿Se necesita algún tipo de prueba? ¿Solo parimos describiendo? Bueno, la carga que tiene el actor, el trabajador en este caso, es producir indicios. Es decir, algo leve, una pequeña conducta de que le indique al juez que realmente se está dando. Y entonces si él logra presentar ese indicio, que no es una prueba plena, entonces la carga se revierte. Y el que tiene que demostrar lo contrario es el empleador. Si el empleador no demuestra lo contrario, entonces se va a dictar una sentencia en contra de él. Entonces esa es una bondad del tipo de proceso. Que no la hay en los juicios ordinarios. Excelente. Ya no pueden decir que no, que el desconocimiento de la ley, hay que buscar la ley, ahí están, ¿verdad? También las redes sociales, para algo deben de servir, ahí la vamos a buscar. Muchísimas gracias que nos acompañó el bufet jurídico de la UPOLI, el doctor Orlando Palma y también el doctor Luis Manuel Osejo Pineda, Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan feliz día. Bendiciones. Bendiciones.